Y todo lo que contribuya a ese objetivo de la ordenanza, que es garantizar el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y la convivencia en la vía pública, tiene cabida en esta ordenanza. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el proyecto de ordenanza de convivencia cívica en el término municipal de Alicante, con el que se pretende preservar los espacios públicos, fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo, así como regular la mendicidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Info Alacantí. Esas eran las palabras del alcalde de Alicante respecto a esta ordenanza municipal con las que se quiere resolver conflictos ciudadanos y garantizar la convivencia cívica. En breve escuchamos todas las declaraciones de Luis Barcal al respecto, pero primero comenzamos con otros titulares del día. El lunes empezó la construcción del Belén monumental en Alicante y ya podemos verlo prácticamente en todo su esplendor. Este año se ha situado en la explanada de España a la altura de la Rambla. La apuesta de largo del Belén será este viernes y estará en Alicante para poder ser visitado hasta el 6 de enero. Este Belén gigante repite en la ciudad tras entrar en el libro Guinness de los récords al más alto y más voluminoso del mundo. Alicante se consagra como una de las grandes ciudades de España con menor presión fiscal local por habitante, con un 28,7% menos que la media de las 27 ciudades con más de 250.000 habitantes del país. Este dato favorece la llegada tanto de empresas como de nuevos habitantes a la ciudad. Estamos en la semana del Black Friday, una fecha que cada año está más arraigada en nuestro país y las tiendas ya se preparan con grandes descuentos. Vamos a conocer si los alicantinos aprovechan esta fecha para adelantar las compras de Navidad, darse un capricho o si por el contrario no son muy propicios a gastar en esta fecha. Las fiestas de la Virgen del Carmen de El Campello han sido declaradas Bien de Interés Turístico Provincial. Todo un orgullo para el municipio que reciben este reconocimiento oficial que va a fomentar la atracción turística a un evento que cada año congrega a miles de personas en la localidad. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el proyecto de ordenanza de convivencia cívica, un documento que regula el comportamiento pacífico en la vía pública. Con ella se pretende que los alicantinos puedan transitar por la ciudad sin ser molestados y además prohíbe realizar todo tipo de grafitis o consumir bebidas alcohólicas en los espacios públicos, entre otras muchas cuestiones. Este jueves llega al Pleno de Alicante la ordenanza de mendicidad con la que el equipo de gobierno bipartito quiere poner coto a esta actividad. Para el primer edil, la nueva ordenanza será el fin tanto de la mendicidad como de la prostitución. Ni la mendicidad coactiva, ni las mafias que explotan a las personas para mendigar, ni las mafias mucho menos de trata de blancas y que fomentan la prostitución van a tener sitio en esta ciudad. El documento aún tendrá que recibir alegaciones a su configuración actual y de hecho la dupla PP Ciudadanos que gobierna la ciudad está abierta a aceptar aquellas que la mejoren. Todo lo que contribuya a ese objetivo de la ordenanza que es garantizar el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y la convivencia en la vía pública tiene cabida. La nueva ordenanza ha recibido críticas de la oposición que derogó la anterior existente. No obstante, según el Ayuntamiento, el documento ya ha sido copiado y aprobado en localidades como San Vicente o Elche. Recoge las medidas sociales para prevenir, para proteger y para dar una alternativa a todas aquellas personas que se ven sometidas por las mafias o a mendigar o a prostituirse. La nueva ordenanza de mendicidad que espera aprobar el consistorio alicantino también establecerá sanciones para aquellas personas que pasen en Bañador por Alicante o para los grafiteros. Otra de las cuestiones aprobadas en Alicante pero en materia de infraestructuras para la ciudad es la inversión de cerca de un millón y medio de euros para la renovación de la iluminación interior del Castillo de Santa Bárbara, la instalación de luminarias LED en las áreas industriales de Atalayas y Pla de la Bayonga, así como para la renovación de las escaleras mecánicas del mercado central. El objetivo del cambio de la iluminación es mejorar la eficiencia energética del Castillo y modernizar el recinto amurallado completando la ya efectuada en el exterior. En los polígonos se va a implantar tecnología LED para lograr también así un ahorro y una mejora sustancial en la calidad de la iluminación, una medida que entra dentro del plan de actuación de energía sostenible del municipio de Alicante. Por último, en el mercado central se pretende modernizar las escaleras mecánicas y sustituir todos aquellos elementos, equipos o instalaciones desgastados, obsoletos o que potencialmente a corto plazo pueden generar averías. Y más reformas. El Ayuntamiento de Alicante ha dado un nuevo paso para las obras de renovación y puesta al día del Parque del Palmeral, sin duda uno de los espacios verdes más singulares de la capital. De esta manera se van a renovar todos aquellos servicios e instalaciones y mobiliario del parque que por el paso del tiempo y el uso se encuentran en mal estado debido a las décadas de servicio del mismo al mismo tiempo que se van a introducir mejoras que le ofrecerán nuevas oportunidades para su disfrute. Se van a adecuar los caminos, se va a proceder a la reparación de las fuentes ornamentales y todos sus elementos y se van a renovar también los juegos infantiles. Además, uno de los grandes atractivos del parque, el embarcadero, que no está en uso por la falta de un pantalán que facilite el acceso de los usuarios a las barcas, verá cómo se instala uno nuevo para volver a retomar esta actividad recreativa con las embarcaciones y también se van a realizar labores de reparación en los puentes de madera. Esas actuaciones se van a llevar a cabo pronto, pero hay otras que ya podemos prácticamente disfrutar. El lunes se empezó la construcción del Belén Monumental de Alicante y ya podemos verlo prácticamente en todo su esplendor. Este año se ha situado en la explanada de España a la altura de la Rambla y se está instalando sobre una estructura metálica para no dañar las teselas del emblemático paseo. Aunque muchos ya se quedan contemplándolo, la puesta de largo del Belén será este viernes y podrá ser visitado hasta el 6 de enero. Este Belén gigante se estrenó la pasada Navidad en Alicante consiguiendo entrar en el libro guinés de los récords como el más alto y el más voluminoso del mundo gracias a su San José de 18,10 metros de altura acompañado de la Virgen María de más de 10 metros y medio y del Niño Jesús inclinado en la cuna que cuenta con 3 metros y 25 centímetros. El Belén estará también acompañado de un espectáculo de luces y como no puede ser de otra manera música de villancicos. La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social Impulsa Alicante ha renovado los convenios que tenía con diferentes entidades sin ánimo de lucro como son Cruz Roja la Fundación Secretaría de Ojitano y la Asociación Prodeficientes Psíquicos de Alicante. Junto a ellas vienen desarrollando programas para mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de los diferentes colectivos vulnerables de la ciudad de Alicante. De esta manera la Agencia Local de Desarrollo va a financiar con 10.000 euros a cada una de las tres entidades para la realización de sus respectivas actuaciones de formación y de fomento del empleo. Se trata de convenios que vienen desde inicios de los años 2000 y con los que se quiere concretamente conseguir la integración sociolaboral de colectivos vulnerables fomentando la igualdad de género y la conciliación romper las barreras existentes con la población gitana y ofrecer una oportunidad a aquellas personas con discapacidad psíquica. Vamos ahora con un dato destacable de aquí de la ciudad de Alicante que hemos conocido hoy y es que Alicante es una de las grandes ciudades de España con menor presión fiscal local por habitante concretamente con un 28,7% menos que la media de las 27 ciudades más pobladas del país que son las que cuentan con más de 250.000 habitantes. Este dato lo ha puesto de manifiesto la concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Alicante Lidia López en el 34º Congreso Nacional de Asesores Fiscales que se ha celebrado en Alicante. Este dato se traduce en que la presión fiscal que soporta un alicantino o empresa es mucho menor en Alicante que en la media de España lo que favorece tanto la llegada de empresas como de nuevos habitantes a la ciudad. De la misma manera en el acto la Edil denunció que las aportaciones a las corporaciones locales que reciben de entidades gubernamentales disminuyen en cada ejercicio y que los ayuntamientos cada vez cuentan con unos presupuestos más ajustados y deben hacer frente con ellos a una gran importante carga de servicios públicos que en la mayoría de las ocasiones no cuentan con la financiación necesaria. Ya conocemos que en Alicante los habitantes pagan menos impuestos locales ahora la pregunta es si ese dinero de más lo van a invertir en una campaña que se celebra esta misma semana llega el Black Friday un día de grandes descuentos que muchas personas aprovechan para darse un capricho o incluso para adelantar las compras de Navidad. La proximidad de la Navidad motivó la puesta en marcha de ofertas especiales por parte de los comercios hace ya años bajo el nombre de Viernes Negro o Black Friday una opción a la que se acogen muchos ciudadanos para escribir las cartas a Papa Noel y los Reyes Magos este año la realidad de la pandemia ha menguado los ingresos del comercio por lo que solamente aquellos con más músculo pueden lanzar estas ofertas este año los descuentos no están presentes de forma generalizada algunas mejor que otras la verdad es que hoy que hemos salido el primer día no hemos encontrado mucha oferta las cosas que ya son económicas un 20% casi en la mayoría de las cosas me espera que esté el Friday para comprármelo más barato aún así no son pocos los alicantinos que se han acercado a las principales ubicaciones comerciales de la ciudad ya sea para encargar los regalos navideños o para darse un capricho nadie hace ascos a una rebaja un poquito los regalos ya de Navidad si se pueden adelantar y coger algún descuento pues mejor para hacer las compras de Navidades para tener un descuento por supuesto caprichito mucho comercio minorista no se ha sumado al Black Friday ante la perspectiva de perder los pocos ingresos que tendrán a causa de la COVID-19 actualizamos los datos de la pandemia la comunidad valenciana registra 559 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos que sitúan la cifra total de positivos en 525.170 personas desde que empezara la pandemia por provincias Valencia suma 279 contagios la provincia de Alicante 206 y Castellón 114 positivos en cuanto a los fallecimientos 15 personas de entre 67 y 97 años han perdido la vida desde la última actualización por coronavirus por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 7.906 personas en la comunidad valenciana la alta tasa de vacunación ha provocado que la incidencia ya no sea el marcador más importante sobre la evolución del coronavirus sino que lo sea la presión hospitalaria por ello la comisión de salud pública en la que están representadas las comunidades y el ministerio de sanidad ha aprobado el nuevo semáforo COVID se ha fijado que el riesgo bajo se eleve hasta una incidencia de 100 casos por 100.000 habitantes frente a los 50 actuales y el riesgo alto empezará a partir de los 300 en lugar de los 150 contemplados hasta ahora mientras que el riesgo medio se situará entre ambas entre los 100 y los 300 casos la incidencia en España se sitúa actualmente en 139 casos por lo que el país está en riesgo medio esta renovación de los riesgos del coronavirus de momento llega sin la implantación de medidas restrictivas tal y como se venía tanteando por lo tanto los aforos y los horarios seguirán de igual manera asociados a los niveles de alerta lo que sí que se espera implantar en la comunidad valenciana y antes del puente de la constitución es el pasaporte COVID como se suele decir echa la ley echa la trampa y ya se empieza a ver por redes sociales como algunas personas se ofrecen para falsificar pasaportes COVID a quienes no se quieren vacunar el certificado de vacunación se ha ido imponiendo para entrar en bares y restaurantes en media Europa donde ha aflorado esta estafa y ahora parece que también llega a España donde se comienza a ver un mercado negro de personas que quieren aprovechar para hacer negocio falsificando el certificado que emite sanidad una vez se ha recibido la pauta completa de la vacuna con el certificado COVID se limitará la entrada a diferentes espacios cerrados para evitar contagios uno de ellos es el sector de la hostelería que tendrá que adaptarse a esta medida hemos preguntado en un restaurante de Alicante cómo ven la implantación de este pasaporte y cómo les podría afectar complicado como están las cosas ahora reducción de plantilla y todo está complicado pero estamos afados por lo mismo porque queremos que haya menos reducción menos contagios para que se puedan llenar los bares sí hay más faena pero ya la gente tiene igualmente tiene miedo de venir por lo mismo porque hay gente sin vacunar aunque esté el 80% de la población vacunada hay gente que no está vacunada y tiene miedo por lo mismo Hablamos ahora del Campello que está de enhorabuena porque sus fiestas de la Virgen del Carmen han sido declaradas de interés turístico provincial se trata de un reconocimiento oficial a la capacidad de atracción turística de un evento que cada año congrega a miles de personas en el municipio Las fiestas tradicionales de cada localidad son habitualmente los eventos que mayor capacidad de atracción turística tienen en ellas algo que las convierte no solamente en una manifestación cultural sino también en un fenómeno económico Generalitat Generalitat cuenta con una figura para catalogarlas como es el interés turístico algo que ha conseguido el Ayuntamiento del Campello para sus fiestas del Carmen desde ahora su potencial atractivo ha sido reconocido a nivel provincial Para el pescador para la gente que ha vivido en el mar es muy importante que estas fiestas se declaren de interés turístico son unas fiestas en las que abarca todo el sentimiento la fuerza del mar dentro de un municipio Este reconocimiento además de incrementar la difusión de los actos que componen los festejos también facilita la llegada de ayudas para darles un mayor atractivo La concejalía de turismo inició este proyecto hace aproximadamente un año y en aproximadamente unos 15-20 días se le pasó toda la documentación a la Generalitat Valenciana y en un tiempo récord de 15 días la Generalitat Valenciana nos ha otorgado esa declaración de interés turístico Entes locales de todos los ámbitos así como una treintena de ayuntamientos y la Diputación de Alicante han dado apoyo a esta candidatura Enhorabuena por lo tanto a El Campello por ese reconocimiento y no nos movemos de allí porque el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Salud Pública ha comenzado esta semana la última actuación programada del año respecto a la campaña de desinsectación y desratización en los registros del alcantarillado municipal a través de la empresa Loquímica responsable del control de plagas de la Mancomunidad del Alacantí ha empezado los trabajos de la zona del Parque Público Labradores y se extenderá posteriormente a otros sectores con el objetivo de evitar la presencia de mosquitos cucarachas y roedores en el alcantarillado esta campaña durará hasta el 16 de diciembre y para ella se desplazará un equipo formado por un vehículo y dos técnicos aplicadores que llevarán todo el material necesario para estos tratamientos estos trabajos que se llevan a cabo durante todo el año culminan así su programación con esta última campaña y a partir de enero vuelve a comenzar de nuevo con el calendario programado los tratamientos se realizan de manera periódica en cada sector con un total de cuatro actuaciones para la desinsectación y desratización de los registros con el objetivo de no superar los umbrales de tolerancia establecidos y mejorar la calidad de vida de los vecinos del campeño nos vamos hasta San Joan de Alacant su concejala de sanidad Julia Parra ha solicitado a la consellera de sanidad Ana Barceló una reunión para abordar diversos temas relacionados con aspectos sanitarios del municipio Julia Parra quiere volver a reivindicar la implantación de un punto de atención continuada en el centro de salud San Joaner donde se atendían urgencias no vitales fuera del horario de atención del centro de salud en los días festivos y es que San Joan dejó de tener este servicio en el año 2000 cuando la Generalitat decidió primero de forma provisional por unas obligaciones y después de forma indefinida trasladar este servicio de urgencias al ambulatorio de Muchamel más de 20 años después y tras muchas reivindicaciones por parte del Ayuntamiento de San Joan el centro de salud de esta localidad ha experimentado una ampliación de espacios y servicios donde de momento no se ha contemplado recuperar este punto de atención continuada a pesar de que estas instalaciones tienen asignados unos 25.000 pacientes y que cada médico tiene que atender a más de 1.700 personas lo que se sitúa por encima del límite recomendado de 1.500 pacientes terminamos como siempre con la actualidad deportiva Aitor Baro buenas noches el Hércules ha vuelto a los entrenamientos tras el día de descanso buenas noches Andrés dos días de descanso le habían dado a la plantilla blanquia azul y hoy era José Manuel Fernández el nuevo fichaje el encargado de hablar en ser el presentado en este caso frente a los medios después de varios días ya con la primera plantilla el otro día incluso estuvo en la convocatoria quien también ha entrenado luego escucharemos a José Manuel Fernández en Sportalacantí quien también ha entrenado es H.L. Alicante y también después escucharemos a Fran Pilepich el hombre que anotaba la canasta ganadora en Almanza y ya que estamos Andrés pues deja que te diga que para acabar el programa tendremos al capitán y al entrenador de CFI Alicante con nosotros para hablar no solo del partido de Copa sino también de la temporada liguera que les espera porque la Copa no es lo único en el horizonte para el conjunto alicantinista no es lo único pero seguramente lo más esperado lo más esperado sobre todo por los aficionados ellos te van a dejar muchas sorpresas en la entrevista pues estaremos para verla muy pendientes pues Aitor muy buenas noches buenas noches hasta aquí toda la actualidad alicantina de hoy ahora les dejamos como cada día con el tiempo con nuestro compañero Jordi Payá nosotros volvemos mañana a la misma hora aquí en Info Alacantí en Alacantí Televisión y como cada día les recordamos que pueden seguir al minuto todas las noticias de actualidad en nuestra página web en alacantitv.com y también a través de todas nuestras redes sociales gracias por acompañarnos un día más a través de todas las redes sociales un día más de todas las redes sociales y tal